¿Hay alguna pregunta final? Sé que estamos todos muy cansados ya. Ha sido una jornada extenuante con el meetup de ayer. Llevamos básicamente unas 15 horas, 20, reflexionando sobre el documental Interlectivo Transmedia. Estamos todos cansados, pero un par de preguntas. Quizás ellos han también hecho el esfuerzo de quedarse aquí sentados, delante de vosotros. Y quería preguntar, a ver, ¿cuestiones? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugestión? ¿Final? Sí, tenemos una por ahí. Emiliano, que era gira cero, pero que se puso muy atrás, pero ha sido el más activo de todos, de la Salle, de la Ramón Llull, de Multimedia. Una pregunta fea para acabar, no, lo he puesto tan bonito. Bueno, muchas, enhorabuena a todos por trabajos tan suente motivadores, inspiradores y de todo. Pero la parte más real del tema, no tanto cómo se financia todo esto, que más o menos habéis hablado todos un poco, sino cómo se monetiza todo esto. ¿Se gana dinero con esto? Es la gran pregunta. Aunque sea para hacer el siguiente, no digo ya para vivir como reyes, pero ¿da para hacer el siguiente como mínimo? ¿O es todo pura creatividad y filantropía? ¿Se gana dinero con el cine? En general, evidentemente esa es la gran pregunta. Paso el micrófono porque seguramente esa es la gran pregunta, o una de las grandes preguntas, a la cual no hay una respuesta tampoco. Hay múltiples respuestas como múltiples proyectos hay. Hay proyectos que seguro que han tenido un feedback, no solo de interés y de comunidad, sino económico también, positivo, y otros que son auténticas ruinas, como es el cine también en general. Bueno, yo creo que en este momento en Europa el webdoc es como una especie de apuesta casi institucional, que está sostenida a nivel económico por instituciones públicas y que es una financiación a priori. A posteriori, de momento, no hay ningún sistema que realmente el webdoc raramente pasa por un pago previo por parte del usuario. En todo caso, es BOD y en este caso estamos hablando de lineales, pero el webdoc como tal no se rentabiliza a posteriori, se financia a priori y de momento creo que solo con dinero público. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es formar el público a tener acceso a estos contenidos y quizás el siguiente paso sí sería incluir una parte económica. Pero creo, al menos en España, me da la sensación que es como un poco abocados al fracaso si esperamos hacer de esto una máquina de dinero. Bueno, mira, yo no vengo del ámbito del documental, vengo del ámbito del periodístico. Yo he trabajado en medios de comunicación, he trabajado en el periódico, he trabajado en la vanguardia y yo en la vanguardia en el 99 hacía interactivos, multimedia interactivos, que le llamaban, por eso yo decía que llevo muchos años en la web, pero no vengo del webdoc, lo que pasa es que estoy encantada de que haya webdoc porque había una oclosión de narrativa interactiva de no ficción y es un ámbito muy híbrido. Pero esa pregunta era la que te hacían en las redacciones. Dicen, ¿para qué vamos a producir esto si esto no me da dinero? Y yo siempre les decía, ¿y tú cómo sabes que no te da dinero? A lo mejor es una audiencia que si no construimos ahora la perderemos en un tiempo. Los medios en España hubo un momento en que invirtieron en infografía digital, se hizo una gran infografía digital, pero en general se ha abandonado mucho la exploración de nuevas narrativas. Hablo siempre de narrativas para la información. No hablo de otros tipos como el Lab, que está haciendo Radio y Televisión Española, que ya es un poco más híbrido, sino simplemente periodismo, para la información del día a día. Y yo creo que esa era la pregunta equivocada en su momento, porque no lo sabemos. ¿Cómo si era un niño que está empezando a andar le estás diciendo que traiga dinero a casa? Pero sí, pobrecito, déjalo que crezca, déjalo que se desarrolle, financialo, déjalo crecer. A lo mejor en el futuro ya veremos. Entonces, claro, para los que queremos hacer esto, muchos de aquí, pues esa es la pregunta, ¿de dónde sacas el dinero? Pues yo creo que hay que, lo que está haciendo todo el mundo, buscar, rascar de aquí y de allá, buscar sponsors, hacerlo por ganas, para aprender, para explorar, y reservar una parte del proyecto del lineal para el interactivo, si cada uno se busca sus estrategias. Pero si lo planteamos como, voy a hacer esto, si encuentro el dinero solamente, es complicado. Entonces, todos tenemos que empezar a caminar e ir buscando dinero aquí y allá, ahora en este momento, de aquí a un tiempo supongo que no, pero no deberíamos cometer el mismo error que se han cometido en otros sectores, que ahora, ya te digo, muchos periódicos se quieren poner al día de brisa en el multimedia interactivo para aplicarlo a la información, cuando son unas maneras de hacer y de narrar que no se aprenden en dos días. Tú necesitas eso, un equipo que esté trabajando cuánto tiempo junto y que aprenda y que desarrolle y que experimente, pues es dedicarle tiempo. No sé si la analogía sirve y espero que no, que esto vaya más deprisa y se encuentre financiación enseguida y haya financiación pública para esto también, como hay en otros países, como Canadá, que todos queremos irnos a Canadá, porque dedica mucho dinero Francia. Pero bueno. Yo quería añadir una cosa, es que yo creo que se retroalimentan, o sea, la webdoc, se alimenta el documental, la webdoc, o sea, que yo creo que sí que la red es gratuita y democrática y donas el trabajo que subes a la red, es una donación, pero esa donación te devuelve, porque se empieza a hablar, además son dos productos diferentes y a mí me da mucho miedo, habíamos producido un documental, ¿qué pasará con el webdoc? Nos quitará público del documental y fue totalmente al contrario, o sea, potenció el público porque la gente se enteraba por la red sobre el webdoc de Cromosoma 5, aunque puedas ver Cromosoma 5 linealmente en la webdoc también, no quitó, yo creo que hubo más interés por el documental y lo mismo al revés, del documental a webdoc. Sí, yo creo que de hecho al menos en Francia sé que los webdocs a veces es casi una herramienta para traer público al canal lineal, entonces no da directamente dinero al canal, pero sí que a lo mejor le permite mantener un público que si no ya no lo tendría o no de la misma manera, luego es una cuestión de estrategia de a lo mejor estrenar primero el webdoc o primero el lineal, pero sí que es verdad que se retroalimentan y no solo como contenidos, pero también a nivel de público. Y luego de esa pregunta, que es la gran pregunta, en realidad es súper interesante, no solo por lo, evidentemente a todo el mundo nos preocupa el dinero, porque lo que tiene detrás de ella, yo lo que sé ver en esa pregunta es que hay, para mí uno de los puntos que más me fascina de este mundo, que es que cuando hablamos de digital, hablamos de acceso libre, por lo general, ha habido ejemplos de gente que ha hecho trabajos interactivos de pago, pero son minoría. Cuando hablamos de acceso libre, quiere decir que estamos hablando de un circuito de cómo gestionar esa industria, aunque sea un bebé ahora mismo, que no existía, porque veníamos de una industria del copyright, que nos ha ido muy bien durante un tiempo, que era de previo pago a acceso a. Entonces, como eso, a un web documental, intuimos que no le va a ir bien, que lo que le va bien a un web documental es que se vea cuanto más mejor, hay que construir todo ese detrás del web documental, económico también, para que eso pueda funcionar. Y eso cuesta tiempo. Estamos construyéndolo ahora, poco a poco. Como dices, es una apuesta de la administración a nivel europeo, supongo, debería serlo. Pequeños inversores, gente que sabe ver otros beneficios que no el económico a medio plazo, como por ejemplo de comunidad, de llegada a gente. Todo eso se está construyendo. Llevábamos 100 años de cine en una manera, más o menos una manera de producirlo y exhibirlo. Y llevamos 10 años de internet, por ahí, por ahí. Y podríamos hablar de tres, bueno, más, pero 10 años con internet en todos los ordenadores en cada casa, no solo en las empresas. Y más o menos cuatro o cinco años donde los trabajos empiezan a ser cosas de tomar en serio. Es un bebé, todo esto es un bebé, pero hay que darle cariño. Bueno, un bebé que haremos crecer entre todos, si Dios quiere. Y vamos a dar paso en todo caso. ¿Alguna pregunta más? Me obligan desde dirección, tenemos a Carla Sora aquí desde la Pompeu Fabra que haremos la última pregunta a la mesa porque a ellos les gusta mucho hablar también y si empezamos ahora hasta las siete no acabamos de debatir, pero yo creo que se pueden quedar un rato más. Tenemos la Popatron a las seis, el brainstorming, incluso en el bar de 3C, de aquí, del CCB, intentaríamos llevar un poco este networking más allá. Solo antes, Carlos, una cosita, por favor, yo sé que estáis muy cansados pero desde coordinación y desde el DOCS me dicen que tenéis unas encuestas en el dossier que os hemos dado. Si alguien se anima a llenarlas, os lo agradeceríamos mucho para poder mejorar. Intentamos cada año mejorar un poco, ahora nos quedan diez minutos de conferencia, yo sé que es un esfuerzo enorme pediros eso, pero obviamente eso nos ayuda a ampliar el Interdocs y hacerlo cada año mejor. Críticas constructivas, cosas buenas, malas que habéis detectado y evidentemente con esto mejoraremos un poco cada año para ofreceros más calidad. Intentamos llevar siempre a ponentes de primer nivel en todos los sentidos pero nos ayudaría un poco a llevar. Esa es mi última llamada, nunca más bien dicho y pasamos la última palabra de la sesión a Carlos, a nuestros invitados que han aguantado aquí con el calor y los focos todo el rato, los agradecimientos a los sponsors finales y cerramos Interdocs. Carlos. Hola, buena tarde. Qué responsabilidad tener la última pregunta. Bueno, a ver, yo de hecho quería hacer una pregunta dirigida a Sebastián y a Rosemary. No sé, Arnau, si puede ser algo tan concreto Sebastián no ha hablado, o sea, casi todos los pocos que habrán no ha respondido pero todos pueden responder pero bueno, va especializado a Kipu, ¿no? Sí, sí, a Kipu Project. Bueno, me he quedado alucinado, enhorabuena, se me ha abierto la boca, me he emocionado, me parece un proyecto precioso, alucinante, de verdad, enhorabuena. Quería hacer una pregunta muy concreta sobre el vuestro acercamiento a la comunidad, cómo ha sido, cómo ellos recibieron también la tecnología, los teléfonos, cómo se lo planteasteis y si hay una evolución de este proyecto porque me es imposible no pensar en el proyecto del artista catalán Antoni Abad, Megafon, no sé si lo conocéis, ¿no lo conocéis? Me cachis la mar. Es un proyecto que lleva 10 años online, es fabuloso, es un proyecto artístico de Antoni en el que lo que hacen es acercarse a comunidades y dar un teléfono móvil y permitir, bueno, estas comunidades lo que hacen es publicar a través de grabaciones, a través de fotografías, su idea, su realidad, su entorno y hay comunidades que van desde prostitutas hasta taxistas, hasta, bueno, gente de todas partes del mundo, ¿no? Creo que hay más de 20 comunidades dentro del proyecto. Entonces, creo una referencia, o sea, a mí me ha venido a la cabeza porque os iba a preguntar ¿cómo evoluciona esto? Porque si os acercáis a esta comunidad y les explicáis, les hacéis parte de vuestro proyecto, ¿se acaba cuando marcháis? ¿O planteáis que pueda haber una evolución y acercaros a otra comunidad? ¿O dejarles a ellos mismos que piensen un acercamiento diferente a contar historias diferentes? a las que vosotros habéis planteado. Sí. No sé si, yo creo que lo mejor es que Ross, que ha estado en terreno, me ayude a responder. Feliz de responder yo. Y el otro proyecto, dame los datos porque en realidad no lo conocía y me encantaría saber más. Bueno, sí, te respondo. Sí, cuando nos acercamos, nosotros primero no teníamos ideas si las señoras les iba a interesar en absoluto o si iban a enganchar con la tecnología que estábamos sugiriendo. Y en el primer encuentro, primero, bueno, les propusimos el teléfono como herramienta. Para algunas todavía es difícil operar el teléfono porque no tienen experiencia, pero rápidamente la mayoría sí, entonces se ayudan entre ellas. es verdad que esto no funciona si es que no hay una presencia y un seguimiento constante específicamente por las características de la historia. Como han sido muy decepcionadas y viven en 15 años con decepciones, cuando alguien se va ellas sienten que de nuevo las dejan abandonadas, pero como estamos trabajando es a través de organizaciones locales con un grupo de mujeres bastante comprometidas que en este caso nosotros las hemos llamado bueno, en inglés story hunters y ellas han asumido el proyecto, este proyecto es tanto de ellas como de nosotros, el diseño de la línea, hemos hecho varias iteraciones que se han amoldado para cumplir con las necesidades, para hacerlo más fácil para ellas, para que esto cumpla con lo que ellas querían. Por ejemplo, una de las principales cosas que les gustó fue poder escucharse porque muchas de ellas nunca habían escuchado una grabación de su propia voz, entonces incluimos eso, incluimos una manera fácil de que puedan encontrar sus propias grabaciones y les dejamos algunos teléfonos y ahora estas señoras están asumiendo, apropiándose de la herramienta y ellas van y buscan a las otras señoras y el proyecto como lo tenemos diseñado hemos trabajado hasta ahora en una comunidad para hacer el prototipo pero la idea es expandirlo por todo el Perú porque esta política pasó en todo el Perú y no somos nosotros solos quienes vamos a llevar esto sino que vamos a viajar con ellas y ellas son las que bueno, ya empezaron en realidad en Lima en una reunión que tuvieron pero ellas conociendo a las otras señoras a las que les pasó esto también están enseñándoles y compartiendo la tecnología y ya la asumieron como suya todavía no hemos llegado al punto donde ellas piensen que esta herramienta pueden usarla para otras cosas por más de que lo estamos sugiriendo porque es un grupo muy específico de señoras con una necesidad muy clara pero lo que queremos es efectivamente que esto se replique se replique no solo en Perú sino en casos de cualquier otras comunidades que no tienen acceso a medios y que ojalá otra gente lo tome nosotros no hemos inventado nada hemos aplicado tecnologías ya existentes de cierta manera pero es todo open source y nos encantaría que más gente coja estos modelos no sé si eso responde una respuesta genial se conecta también para no dejarlo boteando el tema si un corto pero que no quiero dejar boteando el tema del valor de los proyectos o de como se monetizan los proyectos en nuestro caso por lo menos es un proceso de investigación y y la pregunta es por supuesto cuál es la audiencia y eso sí nos interesa pero el sistema de valor en el que se inserta es mucho más complejo que que simplemente una monetización directa o sea hay ahí un modelo de impacto social otros modelos que que justifican o que generan modelos replicables etcétera pero creo que si la pregunta que no se puede evadir es la de audiencia cómo llegar cómo conectar el contenido con la audiencia eso muy bien nosotros conocimos tuve la gran suerte de conocer I knew Kipo Project Mandy en IDOX en Bristol so we bring them here because I think it's an amazing initiative as well hemos traído aquí también porque es una iniciativa fantástica voy a cerrar esto no tenemos más tiempo porque nos están literalmente echando del CCCB porque dijimos a las 5 son las 5 casi media recordar solo que para los que estamos en mentorización hoy bueno los que estáis básicamente Mike y Simón han ido a dormir un poco porque estaban exhaustos y tienen que seguir hasta las 9 y media de la noche con todo el tema brainstorming de la popatón seguiremos todo mañana y el domingo daremos el premio que será esto que os comentaba de la licencia Clint para acabar gracias a los main sponsors de Interdocs Barcelona básicamente Media Antena Cataluña que sepáis que muchos de estos vídeos se están grabando no en streaming pero sí que estarán colgados y dais vuestro consentimiento firmado en unos días en la plataforma de Media Antena Cataluña por tanto vídeos will be online available for all for all of you si queréis por tanto han estado grabando los van a editar y los van a montar aparte Media Antena Cataluña ha traído muchos de los keynotes desde Canadá desde otros espacios que le agradecemos mucho y sobre todo a Ramillas Ramillas realmente liderado por Guy Sprix que lo tenemos ahí detrás es una persona que ha querido involucrarse en el proyecto como está en Sheffield como está en documentales interactivos y nos ha dado también una cuantiosa subvención para poder llevar gente de primer nivel por tanto Media Antena Cataluña Ramillas Honky Tong sobre todo que Honky Tong nos ha dado el premio de 500 euros del Clean Pro que sumado por un grupo de 5 o 6 personas pues se eleva 3.000 o 4.000 euros el premio de un año de licencia Clean Pro al mejor prototipo que se entregará en la clausura el domingo del DOCS evidentemente la gente de la Popatón que son Gilles Prado Filovan Quemenade Claudio Silva todos los mentores que están con nosotros tenemos algunos aquí otros en el público otros están ahora acabando la siesta para remontar ahora a lo que se viene que es ya muy cansado el equipo también de Interdoc que a través de Valentina Moreno Ángela Gómez Amanda Padilla Gerard Sula sobre todo aquí un ex alumno mío de Vic que realmente ha estado preparando todas las presentaciones y como el primero trabajando ponentes de hoy toda la gente que ha hablado la fila cero que ha venido y se ha ido que hemos invitado expertos también que han contribuido un poco al debate que queríamos generar y básicamente thank you to the keynotes Mandy etc for being here today quiero agradecer sobre todo a dos cosas finales que es para el Curanta Joan González Joan González es el director pero detrás hay un equipo inmenso repito inmenso de mujeres un ejército inmenso de mujeres que trabajan y que son el motor del DOCS y esto está así se organiza también funciona porque creáis o no esto es muy difícil de organizarlo y que todo vaya un poquito rodado y que no se vaya un poco porque hay que controlar muchas cosas aunque parecemos que estemos tranquilos por dentro los que organizamos cosas somos un terremoto van pasando muchas cosas y realmente este equipo duro de InterDocs y de DOCS Barcelona nos da muchas facilidades pero sobre todo quiero dar en especial a parte de las dos Helenas a la Bart y Elena también subirá a la Yauvia la Yauvia es la productora ejecutiva de este DOCS Barcelona la ha hecho una faena inmensa para poder realmente coordinar todo esto que de alguna manera más académicamente he hecho yo pero ella ha hecho a nivel de logística la haya hecho un trabajo inmenso y finalmente a vosotros al público asistente porque sin vosotros InterDocs no sería posible y si Dios quiere el año que viene continuaremos con un InterDocs más bueno aún más potente seguirá el día 13 con Andreu en Zaragoza que es la próxima cita y ahora si os quedan fuerzas o en el hall haciendo un coffee break o en el bar del CCCB o si queréis como curiosos ver el principio un poco del apopatón también estáis invitados gracias 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 aplausos aplausos gracias